a esta hora cuando son las 8 y 41 minutos de la noche y 5 de abril de 2024 sean todos bienvenidos a este programa este espacio del canal hasta que caiga la tiranía hoy estamos a viernes vamos a comenzar este programa porque hoy lo que vamos a presentar realmente está bien completo y no solamente vamos a presentar el mensaje y el discurso el día de hoy de maría colina machado para responder al intento de manuel rosales de entregar las tarjetas con un lacito y ese lacito pues maría colina machado se lo ha tenido que regresar al igual vamos a estar hablando de algo que debió de haber ocurrido desde hace mucho tiempo finalmente un grupo de militares militares retirados han decidido ir ante el tsj chavista y metieron un recurso un recurso para impugnar a nicolás maduro para que no se presente como candidato y que llevaron ellos llevaron lo que desde hace muchísimos años hemos estado hablando los venezolanos bueno además vamos a estar hablando de méxico del timorato pero por lo menos dijo algo soltó algo andrés manuel lópez obrador y que se une lo obrador y que se une al trino de lula da silva de gustavo petro y el presidente expresidente de uruguay pepe mújica así que bueno sean bienvenidos y arranquemos de lleno con este programa pero dándole la bienvenida a todos los que a esta hora se van conectando nuestro programa agradeciendo a todos los que comparten siempre nuestra plataforma con todas las los espacios especialmente como hemos dicho y compartirlo en las plataformas de whatsapp en todos los espacios para que la gente se entere de estas cosas que vamos presentando el día de hoy pero arrancamos entonces fíjense esta semana ustedes recuerdan que manuel rosales había dicho con una especie como una especie de pataleo bueno si es tanto lo que ustedes buscan aquí están mis tarjetas aquí están con lacitos y todo y se las entrego hagan con ella lo que a ustedes les parezca un día después sale césar pérez viva y se lanza se lanza una ametralladora directamente con ese discurso de manuel rosales le dice si usted es tan serio como lo está diciendo pues vengase vamos a buscar a la señora lloris incluso que nos acompañe maría corina yo le agrego con todas las cámaras del planeta vámonos para el consejo nacional electoral a ver por vía administrativa usted dígale mi puesto de manuel rosales yo lo pongo a disposición de la señora lloris por qué razón ella no tiene y que esto sea grabado ante el ante todos los venezolanos y que lo vean simultáneo en vivo la comunidad internacional si la señora lloris no tiene ningún impedimento que le digan a los venezolanos por qué no se puede hacer suelte esto manuel rosales no ha respondido hoy sin embargo maría corina machado a través de una rueda de prensa que concedió el día de hoy pues maría corina machado ha salido el paso y ha tenido que poner en su lugar es el asito y le ha respondido de una manera que creo que a mí me representa creo que representa a los que tienen verdaderas indéresis por delante y le ha dicho un momento la confianza no es un regalo que usted sencillamente la puede entregar aún poniéndole las citos vamos a escuchar lo que dijo maría corina machado el día de hoy esto se se resuelve o se limita a una candidatura es no entender nada nosotros estamos dando una luxa una lucha existencial y espiritual y los venezolanos entendemos que esto se basa en la confianza la confianza no se puede regalar aunque le pongan las citos a la confianza se construye la confianza se gana con la palabra con la verdad y de eso se trata decirle la verdad a los venezolanos hoy son los que los venezolanos exigimos y la verdad es que los venezolanos ya decidimos el 22 de octubre y aquí hay dos opciones el candidato que nos va a representar en las elecciones lo elige la gente o lo elige maduro esa es la decisión vamos el 28 de julio para ganar o ya derrotados aquí nosotros no aceptamos la sumisión nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos y por eso mantenemos la candidata de la unidad si no permiten que yo me inscriba es corina lloris pero tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme si para esa fecha estoy a mi vida fíjense que maría corina actuando de esa manera tan directa le está diciendo a manuel rosales ya va un momento quien tiene realmente la confianza ganada a pulso fui yo fuimos nosotros que nos venimos el 22 entonces no venga usted a decir ahora que a usted es a quien los venezolanos le tienen que rendir pleitesía y confianza eso no es así nomás ahora es que todo el mundo tiene que confiar en ti pero la siguiente parte es la que me parece termina de dar su tablazo maría corina machado al decirle lo siguiente a manuel rosales le dice y no solamente a manuel rosales a aquellos que quieren actuar pensando que son los cogollos saben los cogollos quienes son aquellos que nosotros años atrás hemos visto como el famoso g4 g5 g6 g7 y una cantidad de partidos que se creen ellos los que deciden quién es el candidato quién es el que debe ir al frente por quién debemos elegir nosotros y punto entonces le dice ya no es el momento en que algunos partidos deben creerse los cogollos esto cambió bueno que lo hemos ido superando cada obstáculo y lo seguiremos haciendo juntos con la verdad por delante sin engaños hay algunos que creen que los cogollos pueden estar por encima de la gente eso se acabó el 22 de octubre la gente cerró con esa vieja política se acabó la gente está clara hoy y no me vengan con el cuento de que o hay que aceptar la los términos del régimen que llevan a perder o lo contrario es abstenerse es decir perder o perder no señor nosotros estamos aquí para ganar y estamos en esta ruta electoral para ganar no para bajar la cabeza y aceptar las arbitrariedades o las trampas o los chantajes de este sistema así que hoy en día todo el mundo está clarito quién es quién y el juicio histórico y social lo está haciendo la gente a cada una de las personas nadie puede esconderse detrás de la posición de un partido o de una organización esta es una decisión absolutamente individual cada venezolano tiene que decir de qué lado está del lado la verdad de la lucha y de mantener un mandato popular o aquellos que se entregan y se callan el silencio no es una opción no es una opción hoy hay que hablar con más fuerza con más firmeza y con más convicción que nunca y no aceptamos chantajes los violentos son ellos nosotros nos aferramos a nuestros valores y a la verdad las armas las tienen ellos que la han usado en contra del pueblo de venezuela pero no es un momento de tener miedo sino de avanzar creo que mejor no lo ha podido decir maría colina machado es decir no porque venga ahora cualquier persona a decirnos a los venezolanos vengan que yo soy el elegido incluso pisando la inteligencia de los venezolanos minimizando la capacidad que tenemos los venezolanos como es que tú me vas a salir diciendo es que el que se quiera presentar o enfrentarse a maduro tiene que pasar por las trabas y tiene que enfrentar los obstáculos que yo no tengo eso lo agrego yo pero es la respuesta la deducción y la conclusión las trabas y los obstáculos que manuel rosales no tiene pero entonces si él no las tiene saben por qué porque fue el que eligió maduro fue el que decidió maduro y que esto no es nada nuevo por cierto ahora quiere manuel rosales que le endocen a él toda la confianza y patalea y se enoja y hay un grupo de políticos que están enojados porque no hacen lo que exactamente manuel rosales está exigiendo ahí está stalin gonzález por ejemplo stalin gonzález está reclamando que venezuela venezuela tiene que ponerse de rodillas al estilo timorato frente a manuel rosales el candidato elegido de nicolás maduro incluso amenazan diciendo bueno porque aquí la abstención y la misma manera corina ha sido muy incisiva y ha dicho aquí nadie está llamando a tenerse aquí lo que estamos diciendo es y que se el reclamo es que hay una con candidato hay una persona que ha ganado la confianza que se ha ganado el respeto que elegimos los venezolanos y que además como no le permitieron inscribirse a maría corina machado eligió a corina lloris y no solamente fue elegida por maría corina fue elegido por la unidad por lo tanto tiene todo el mérito para decidir sobre esa persona y aquí cuando se refiere a los cogollos es que los cogollos ya no tienen el poder de las masas no es que los cogollos de los partidos políticos han capitalizado el poder del voto no lo tienen no lo tienen si todos los partidos políticos se unen y dicen voten por la persona que ellos quieran la gente le va a decir no esto es un tema de confianza hoy los cogollos los partidos políticos no determinan la decisión del país hoy es la confianza la que determina quién sube las encuestas bastó con que maría corina machado dijera corina lloris es la persona que nosotros hemos elegido ya inmediatamente repuntó en todas las encuestas ya en este momento maría corina corina lloris está por encima de cualquier otro candidato en venezuela solamente porque ella le apuntó el dedo y viene la otra parte aquí en maría corina machado le ponga al dedo que sea de confianza evidentemente ahí no seguimos hablando ella sigue diciendo corina lloris y yo sigo repitiendo con ita lloris vamos a la siguiente parte que me pareció muy positivo me preguntaron a maría corina sobre el tema de la decisión de eeuu que tiene la amenaza sobre el régimen de nicolás maduro de que este 18 de abril van a restablecer las sanciones al régimen de nicolás maduro porque el régimen de nicolás maduro seguramente estará diciendo bueno eso fue maría corina ese fue el equipo de ellos quienes llamaron e incitaron a que esas sanciones se restableciera y vean con lo que le sale maría corina esto es una me parece muy inteligente la forma como le ha respondido escuchen ustedes y analicemos este escenario bueno esa es una decisión entre dos partes un acuerdo firmado entre dos partes el gobierno de los eeuu y el régimen de maduro y las consecuencias del cumplimiento o no de su acuerdo es lo que está por verse pero eso depende de esas partes lo que nosotros estamos haciendo lo que depende de nosotros que es la organización de nuestra gente de llevar un mensaje de esperanza de recorrer cada país todos los comandos están funcionando a nivel nacional a nivel de los estados municipios parroquias todos los días se crean más y más comanditos todos los días avanza la plataforma 600k estamos ya entrenando gente así que aquí el trabajo no para no ha parado y sigue adelante se están promoviendo reuniones al interno de la oposición para dejar atrás desacuerdos por ejemplo con el equipo de rosales yo he estado teniendo reuniones con todos los partidos que forman parte de nuestro comando que han venido por acá este y yo siempre tenía una política de puertas abiertas y brazos abiertos eso sí con la verdad por delante y sin manipulaciones sin manipulaciones porque lo que yo no voy a aceptar es que se tergiverse nuestras posiciones que son claras y nítidas y los venezolanos saben cuáles son yo recibí un mandato y lo vamos a cumplir y aquí no vamos a aceptar que nadie pretende imponer una traición no la vamos a aceptar gracias pero ahí está la respuesta ahí está la respuesta está muy claro le está diciendo un momento quien manda quien le manda a nicolás maduro quien le dijo a nicolás maduro que se pudiese pusiese a firmar un acuerdo en barbados y en ese acuerdo en barbados llegaron al acuerdo llegaron a la posición de diferentes puntos entre esos garantizar un proceso democrático de electoral transparente y cada uno se comprometió de su parte estados unidos le concedió alex a estados unidos le bajó las sanciones estados unidos le quitó una cantidad de privilegios y el último privilegio que acaban de entregar es que esto ojo el hecho de que le quitaran todos los cargos no significa que no sea culpable fue una decisión de baile no fue que la investigación dijo él no tenía nada él era un inocente el pobre alexa es un muchachito tan ustedes saben tan tan inocente no fue eso fue que realmente fue la última concesión aún viendo el gobierno de baile el desastre que ha causado maduro y viendo como el señor francisco este este señor que había gonzález perdón que habían colocado le entregó en tantas dádivas al régimen de nicolás maduro y este pagó muy mal y le siguen dando la última que le dieron de quitarle todos los cargos alex a cambio de que no hemos visto nada a cambio todavía a cambio de que pudiese ocurrir algo en estos últimos días nada maduro no cumplió maduro le pateó el trasero a los eeuu y a noruega y ahora como no cumplió eeuu va a retornarle le va a darle su respuesta y ahora se va a ganar en ustedes que se van a enojar porque porque me van a mí a sancionar y que hice y que hice y que hicimos nosotros ahí está el imperio que te quiere que nos quiere causar problemas ya salió manuel rosales por cierto reclamando salió manuel rosales reclamando que cuidado cuidado las sanciones a eeuu reclamándole pero es que porque no le reclaman al régimen manuel porque no le dices a mauro respeta los acuerdos que tú tuviste no no lo hace que por cierto coloco en pantalla lo que a wilfredo bastida dices dice refiriéndose a mí no ensucie más el problema que lo que haces y ese hace está gravísimo verdad es confundir al pueblo es confundir al pueblo francisco en wilfredo posiblemente quieres que le diga a la gente no tranquilo tranquilo no hay problema confíe en manuel rosales vean que lo hizo limpio y lo hizo completamente limpio él no hizo absolutamente nada él es un santico una palomita blanca corramos todos a los pies con beneplácito a lavarle los pies al pobre rosales a mire wilfredo si hay algo que estamos claro y este canal ha sido bastión de esto es que no nos chupamos los dedos no nos dejamos meter gato por liebre y menos los lazitos sabes porque sabemos que manuel rosales no es un hombre que reclama voto si rosales va contra maduro entre comillas es el primero que va a salir diciendo hemos perdido y voy yo les invito al pueblo venezolano democráticamente a que nos vayamos a nuestras casas a reconocer porque somos demócratas perdimos perdimos y yo les digo al pueblo venezolano que si yo me se me matan y ahora sí es verdad que yo me muero con eso no va a salir así es que esa es la respuesta para ti María Corina Machado también cuando se le preguntó sobre su equipo ella dijo algo que a mí me lo personal me llamó mucho la atención y lo tengo anotado aquí en mi en mi agenda no 15 su equipo de trabajo henry casi a todo el equipo de María Corina el equipo de consulta más importante de María Corina están detenidos están presos o algunos de ellos otros están en las embajadas por ahí se está trabajando con un salvoconducto para ver cómo logran ya en la embajada ya argentina le concedió la condición de asilado político a los que están allí en la embajada y está trabajándose en este momento no se lo han concedido un salvoconducto para poder sacarlos al menos del país y que ellos puedan bueno sentirse más seguro y también el grupo del equipo de la embajada María Corina ha dicho que esa 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 parte de su equipo no se puede sustituir pero si han salido fíjense ustedes lo importante de esto es que han llegado más personas que han suplido a aquellos que de alguna manera no pueden ser sustituidos pero si se pueden suplir es decir han llegado nuevos rostros al equipo de María Corina Machado están empujando y le dijeron aquí estamos nos paramos a tu lado y seguimos trabajando con todo esto vamos a ver lo que le ha dicho exactamente hay gente que ha sentido miedo legítimo y lo importante es superar los miedos y eso se hace con muchísima gente viviendo como los equipos crecen y cuando una persona la ponen a un lado llegan 10 a suplirla no a sustituirla porque son insustituibles para suplir sus trabajos apoyarnos unos a otros a darnos fuerza a unos a otros bueno ahí tienen ustedes esta fue la respuesta de María Corina Machado una respuesta directa lo que yo estoy notando es que ella está hablando de criterios de valores y de gente que se está acercando ahora recae realmente la fuerza y la estrategia sobre Manuel Rosales pues le tengo malas noticias no cae sobre Manuel Rosales y no se piensa sobre Manuel Rosales y no hay criterios sobre Manuel Rosales no hay criterios sobre Manuel Rosales así que se olvide esa fiesta no que se olvide y el mismo Manuel Rosales ya lo sabe que no tiene fuerza en el país claro y raspado vamos a continuación yo quiero abrir un pequeño espacio en este momento porque hay algo que nos está pasando y quiero denunciarlo con con y que ustedes nos ayuden porque vamos a pasar luego de esto a otra noticia que me parece muy importante de un grupo de militares venezolanos militares retirados lo que hicieron el día de ayer y no lo vamos a asaltar pero quiero presentarles esto a ustedes nuestra cuenta de tiktok está siendo plagiada y como ustedes pueden observar aquellos que conocen diferentes redes sociales nuestra cuenta de tiktok si ustedes ven a mano izquierda es nuestra cuenta verdadera esta que dice hct con esta imagen y esta figura de color gris ok la que está mano izquierda tiene apenas 14 mil 400 suscriptores o personas que nos siguen esta es la cuenta verdadera y tenemos una cuenta que abrieron una cuenta plagio que tiene 176 mil seguidores esta cuenta vean la imagen que están utilizando una imagen de norvén marín y detrás está la bandera de venezuela pero la característica más llamativa es que tiene 176 mil bueno esta cuenta no es de nosotros esta es una cuenta plagio ya nosotros lo hemos denunciado a través de la plataforma de tiktok pero se requiere masivamente que la gente nos ayude a denunciar esta cuenta de tiktok que es la cuenta plagio la que ustedes ven allí ese donde sale norvén marín con una bandera atrás esa es la imagen falsa y por eso le pedimos a todos los que tienen espacio en tiktok que denuncien esa cuenta que denuncien la cuenta del plagio y que bueno porque yo creo que que todo nuestro trabajo todo lo que hacemos ellos lo están utilizando especialmente y plagiando nuestro canal que es lo que nos parece sumamente incómodo de alguna forma bueno de este tema ahora sí quiero pasar a continuación bueno pidiéndole ustedes que nos hagan el favor en tiktok de denunciar esa cuenta ok por usurpar la verdadera cuenta de nosotros vamos a continuación a ver lo que maratoma él es de cualquier tipo de alternativas de存ados de esperanza y ciertamente no hay condenado honestamente hay un不知道 actual no en lo que no existen como autoridades del calo урano le tendllamé externo en el antiguismo de studios de mi hereum fordano al combateo con la patria un minstonda o indio acuerdo con una actividadить que el presidente nacional構 Totalmente fuerte, compleja, decisiva, que un grupo de militares decidan entonces decirle al país, decirle a una institución dirigida por Elvis, por ejemplo, que este hombre que está allí no es venezolano, o mejor dicho, tiene doble nacionalidad. Vamos entonces a ver. El ciudadano de doble nacional está inhabilitado para ser candidato. En primer lugar, en Venezuela nuestro libertador decía que no hay nada más terrible para un Estado que dejar permanecer un hombre por mucho tiempo en el poder, porque esto se convierte en tiranía y en opresión. Esto es ley en Venezuela. El artículo 1 de la Constitución contempla que la doctrina bolivariana tiene plena violencia. De tal forma que nuestro segundo pedimento es sobre la aplicación de la alternabilidad que está contemplada en el artículo 6 de la Constitución. No entendemos por qué estos ciudadanos del PSUV, que tienen derecho a aspirar a ser a la presidencia o como candidato a la presidencia de la República, no lo hacen. Es triste porque existe un gobierno tiránico que no les permite la alternabilidad. Nosotros, militares, hemos denunciado reiteradas veces también la permanencia de 10 años en el poder del ciudadano Madrid López, lo cual es contrario a nuestros principios, es contrario a la institución y también frena la posibilidad de progreso de los primeros de otros federales de las Fuerzas Armadas que aspiran a ser ministro de la defensa. De tal forma que nosotros estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral, como órgano y parcial autónomo, abra la investigación, este recurso de información sea declarado por un lugar, y que definitivamente este candidato sea inhabilitado como tiene que ser. Son dos causales. Una, doble nacionalidad. Dos, violación del principio de la alternabilidad. Viva Venezuela, viva nuestra República y seguimos unidos. No tengamos miedo en decir la verdad. Muchas gracias a toda Venezuela. Yo quiero felicitar a este grupo de militares retirados que tienen cojones. Tienen cojones, los cojones que no tiene Padrino López, los cojones que no tiene Chaurio, los cojones que no tienen los militares que están allí. Para levantar la moral de la Fuerza Armada. No la tienen, pero estos militares de la vieja escuela, una escuela rotundamente moral, son los que se han puesto de pie. Y sin importar lo que esto pueda representar como amenaza, han llevado, han interpuesto este recurso y han dicho, este hombre no es de nacionalidad venezolana. Tiene doble nacionalidad. Nació en Colombia y luego lo nacionalizaron. Luego se nacionalizó. O recibió la nacionalidad venezolana. Por lo tanto, si este tipo es de doble nacionalidad, ¿cómo pretenden ustedes? Eso lo rechaza la Constitución. Si fíjense, cuando Corina Llori fue decidida por María Corina Machado, se sacaron un fake news diciendo que no, que era de Uruguay. Uruguay respondió y dijo, no, ella no es. Es total, 100% venezolana. Y así se ratificó. Ahí se salieron ellos. Ahora, ¿qué van a hacer? Miren, vamos a ser sinceros. Esta semana seguramente va a responder Elvis. Y va a decir, bueno, después de investigar, después de revisar, rechazamos esa impugnación porque Nicolás Maduro, el cucuteño Nicolás Maduro, nació en la ciudad de Cúcuta, Venezuela. Ajá. En la ciudad de Cúcuta, Venezuela. Allí nació él. Seguramente. O van a decir, lo que pasa es que en esa época, es que se inventan unas novelas. Van a decir seguramente, no, lo que pasa es que en esa época, en esa época por allá, este, Cúcuta perteneció a Venezuela. En serio, en serio, en serio. Créame, créame. Esos locos son capaces de inventarse este tipo de cosas. Ojalá, gracias a estos militares, se tenía que decir. Vamos ahora a irnos a México. Porque a este grito fuerte por parte de Brasil, de Colombia, igualmente expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, ahora hemos escuchado el día de hoy por parte de Andrés Manuel López Obrador. Sí, ustedes me dirán, Norbey, yo escuché el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Un discurso completamente melifluo, timorato, genuflexo, incluso con una dislalia, permítame la expresión, con una dislalia maradonesca. Sí, maradonesca. Y textualmente lo digo porque así se puso, literalmente. Cuando le preguntaron, miren, hay en Venezuela elecciones el 28 de julio. ¿Usted qué piensa? Porque están pasando muchas irregularidades para allá y para acá. Y el tipo se agarró de aquel atril y comenzó a batallar con aquel discurso. Echaba para atrás, miraba para abajo. Por lo menos le salió algo, como le dije, muy timorato, pero le salió alguito que vale la pena entonces ponerlo por acá. Adelanto del proceso electoral el próximo 28 de julio en Venezuela y sobre la posible reelección de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene usted? Quiero opinar por lo mismo, porque es darle más elementos a nuestros adversarios, los conservadores. ¿México no haría ningún pronunciamiento en ese sentido? No, no, no. Ojalá haya democracia. Uy, por lo menos le salió alguito. Ojalá haya democracia. Bueno, López, no, no la hay. No la hay democracia, pero ojalá haya democracia. Ojalá permitan que todos los elementos de la sociedad, los partícipes, la representación de las fuerzas venezolanas puedan participar. Pues le tengo una mala noticia. Todavía no le han permitido. Todavía no. La principal representación de Venezuela, que es María Corina Machado. Está bien, no la dejaron. ¿Ok? No la dejaron. Planteamiento que hizo igual su compañero Lula da Silva, su compañero de línea ideológica. No le permitieron. Y Lula da Silva le dijo a María Corina, pues ponte a un lado. No te pongas a llorar. Elige a otra persona. Ella exactamente lo hizo. Eligió a Corina Lloris. A ella tampoco le permitieron. Tanto así que su compañero y colega ideológico tuvo que expresarlo. Maduro, sin ninguna causa, me parece profundamente grave lo que está pasando en Venezuela. Maduro no se está comportando democráticamente. Pero por lo menos dijo que haya democracia. Y se celebren en paz las elecciones. Y que dejen al pueblo venezolano en libertad para que... Oye, que meliflo, ¿verdad? Que meliflo. Él se agarra, se echa para atrás, se agarra las manos. Y que digo, que me sale aquí, que no me haga la contradicción con Maduro y que no lleve... Y que haya libertad. Sí, ojalá que haya libertad y haya democracia. Me quedo con esas dos frases. Ojalá que haya libertad y haya democracia. Y que los venezolanos podamos... Y es lo que queremos realmente, que los venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias a través de un proceso libre, transparente. Que no va a ser fácil. Pero deberías llamar a Nicolás Maduro y deberías pedirle, evidentemente, que permita... Planto del proceso... Que permita que se dé un proceso democráticamente abierto. ¿Por qué no lo llamas? Hemos llegado nosotros, por supuesto, en medio de todo esto, analizando cada detalle. Bueno, que el país está marcado en este momento por una situación ciertamente compleja. Ciertamente compleja. Pero yo creo que hay una línea trazada. Hay una especie de... A pesar de que María Corina está hablando mucho. Está hablando cosas que de alguna forma está repitiendo. Sigue repitiendo Corina Lloris. Sigue repitiendo no traición. Sigue mencionando la comunidad internacional. Y lógicamente... Hay estrategias que no se están contando. Hay estrategias que no se están contando. Que no se están hablando. Y yo creo que es importante que María Corina lo que decía ella en un principio. Esto es día tras día. Un día a la vez. Cuando María Corina dijo un día a la vez. Eso tiene un gran significado. Eso tiene una gran representación. Un gran significado. Por lo tanto, entrar en desconfianza en este momento, cuando realmente hay estrategias, al menos yo conozco algo de esas estrategias. Sin embargo, no menciono una palabra, ¿verdad? Por lo que significa todo esto. Pero les puedo decir, sin que yo tenga que mencionar nada, que es un día a la vez. Que confiemos en el trabajo del equipo y de la estrategia. Y que se está haciendo todo lo que humanamente posible se está logrando o alcanzando para que los venezolanos podamos expresarnos. Hoy lo remató también ella. Dijo, estamos trabajando sobre los comanditos para proteger, para respetar cada una de las papeletas. ¿Por qué las papeletas? Porque las papeletas tendrán un valor muy importante. Nosotros ya nos despedimos de ustedes. A ver, más de 13 mil personas hoy cuando es viernes. Y yo quiero apuntar quizás algunos comentarios por parte de ustedes. Quiero leer. Enrique Garzón dice, bueno, hay que preguntarle al traidor cómo él superó los obstáculos y las trabas que se manifieste. Todavía no lo ha respondido y no lo va a responder. Manuel Rosales no va a responder a eso. ¿Por qué ustedes dirán, Noruey, por qué tú has atacado tanto a Manuel Rosales? ¿Por qué traicionó? Y a los traidores, yo soy directo con los traidores. Apunto la balanza hacia el traidor. No me ando con juego en este tema. Porque traicionar es atentar contra la voluntad y el deseo de los venezolanos. Porque traicionar significa pisotear nuestras decisiones. Y los que se prestan con lacitos rojos, ni que se pongan lacitos, ni que le cambien el color para aparentar, seguirá siendo el rojo. Y los identificamos. Y que no se dejen engañar a ustedes. Por algo María Corina ha dicho, traicionada. Podemos hablar, pero nada de imponerme a ustedes sus criterios. No que aceptemos las condiciones que ponga Maduro. ¿Por qué tenemos que nosotros permitir que sea Maduro quien imponga las condiciones? No es que si no le hacemos caso al señor Maduro, entonces no nos va a dejar. ¿Cuál es el chantaje? Es que si no hacemos así, entonces él no va a permitir que las trabas y los obstáculos nos los vayan a quitar. ¡La caramba! ¡La caramba! ¿Sabe qué molesta cuando juegan o cuando se burlan de nuestra inteligencia? Y se lo creen y nos escupen en la cara. Otro comentario, dice Manuel Laer. Dice, ¿por qué no fueron a las elecciones pasadas y a estas sí, en la misma sopa, en diferentes platos, sean serios? Escenarios distintos. Escenarios diferentes. Hemos aprendido que no siempre los mismos mecanismos funcionan en el mismo momento. En ese año, 2018, inhabilitaron prácticamente a todos los partidos. Se aplicó una estrategia que fue la estrategia de la abstención. La abstención, lógicamente, el no participar llevó a un Nicolás Maduro a no ser electo presidente. Rechazado por la comunidad internacional. Esa fue la consecuencia. Recibió Maduro un duro golpe. Esa fue la razón por la que entró Juan Guaidó. Pero, ¿saben qué? La estrategia del apoyo de más de 60 países sobre la figura de un Juan Guaidó quebrado. Un Juan Guaidó timorato. Un Juan Guaidó sin criterio. Seamos realistas. Un Juan Guaidó sin la experiencia. Sin el carácter. Que se dejó apabullar por los partidos. A los cogollos que le llama María Corina. Por el G4. Que fueron los que decidieron. Y que fue Leopoldo López, junto con Iván Simón Obis, quienes tomaron la decisión de que el muchacho Juan Guaidó era el que asumiera un rol. Que, desde el punto de vista del momento histórico, no se podía colocar allí a cualquiera. Ahí se tenía que colocar a uno con el talante, el carácter y la madurez. Para enfrentar y llevar un proceso de ese tamaño. Y que no cayera en la saga de los partidos políticos. Como le llamó el doctor, uno de los expertos. Tarre Briceño. Que después conversé con él. Y otros expertos dijeron, bueno, es que fue un gobierno colegiado. Diego Arria, perdón. Fue un gobierno colegiado. Eso fue lo que hubo allí. Por lo tanto, si un Juan Guaidó hubiese sido, hubiese tenido los cojones. Posiblemente hoy estuviésemos hablando del cambio. Hoy fuera algo diferente. Es más, nunca se me olvida cuando en la OEA, en una oficina de la OEA, una persona que estuvo allí de altísima madurez. Este no anda jugando, no anda jugando carrito. Esto no es un muchachito de leche. Una persona con altura y suficiente madurez. ¿Y qué no anda inventando? Me dijo aquella vez cuando funcionarios de la Casa Blanca, en representación o representando a Trump, se reunieron con algunos funcionarios representantes de Juan Guaidó. Y el planteamiento fue muy claro. La posibilidad de activar una fuerza para sacar a Nicolás Maduro. Y estos dijeron, tranquilo, que manda a decir Guaidó que nosotros no queremos que sea de esa manera. Nosotros queremos, los mismos venezolanos, con nuestros propios medios, enfrentarnos al criminal de Maduro. Esa oferta se hizo. Pero fue rechazada. Alguien con carácter, conociendo que esa es una estructura criminal, hubiese naturalmente actuado. Es una estructura criminal. Hoy día existe, desde el punto de vista de la acción militar, mecanismo de extracción. Mecanismo exactamente de extracción de criminales. Y el país saldría corriendo, todo el país, a celebrar un verdadero cambio. Claro que sí hubo propuesta. Ahora, ¿qué ha cambiado en este momento? Bueno, salió Trump, recuerdan ustedes, perdimos a Trump. Trump era una persona que había dicho, todas nuestras opciones están sobre la mesa. Eso fue para nosotros una burla, porque la opción, claro, entre comillas, pero la opción sí estuvo allí. Después se aplicó completamente las sanciones, hasta que hubo un cambio de gobierno. Llegó Biden, por ejemplo. Se perdió el TIAR. Con la llegada de, ¿recuerdan ustedes? Con la llegada de la pandemia, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se había activado y que el doctor Carlos Olmes Trujillo, Colombia, era el que lo estaba llevando junto a Tarre Briceño. Que contábamos con nueve países quienes habían dicho nosotros estamos dispuestos a actuar para liberar a Venezuela. Faltaban tan solo, se requerían trece puntos. Y se estaba trabajando para lograr convencer a estos otros países para poder actuar. Porque al criminal se saca como criminal. No esperemos los que dirigen el cártel de los soles, los que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, los que están en el tráfico de la droga. ¿Cómo se saca esta gente? Bueno, perdimos todo eso. Nos quedamos sin nada. Nos quedamos solos. Solos nos quedamos. Sabiendo que 149 países en el mundo han logrado generar condiciones a través de procesos de elección, por ejemplo. Se han dado condiciones dinámicas de presión para que podamos recuperar la democracia. En este momento se cambió el plan. Se cambió el plan. Se cambió el plan gracias a un plan que se activó bien bueno. El plan Varinazo. El Varinazo a través del apoyo de las papeletas. Ni porque fuera Diosdado Cabello, el encargado de la campaña electoral de Arriaza, nosotros le pateamos el trasero. Y Arriaza perdió con nosotros, con todas las papeletas en manos, le dijimos, ustedes no ganaron. Que después el gobernador, para lograr sacar dinero para que le mandaran la partida completa a la gobernación de Varinas, se puso como lo hizo Manuel Rosales de rodillas a la dictadura. Entonces el tipo se puso muy, muy cercano a Nicolás Maduro como un vendido y así se ha comportado. Pero fíjense el detalle. Esa enseñanza de Varinas, de cómo Varinas se levantó y ustedes ven lo que está pasando con Varinas ahorita en este momento. No hay un estado en nuestro país que le quiten más la luz que a los varineses. Y permítame la palabra, la rechera que le agarró el chavismo a los varineses no fue normal. Hoy a los varineses le quitan la luz hasta 14 horas. 14 horas le quitan la luz. Todos los días le están quitando la luz. Pero de una forma agresiva, violenta. Peor que en otros estados, que en otros estados ya es grave. Pero con Varinas se la tienen sometida. Porque ninguna de las protestas que se han hecho en Varinas, por ejemplo, les ha dado resultado. No sacan nada. Es más, en el plebiscito que se dio el 3 de diciembre para el tema de la Guyana Esequiba, pues Varinas fue el estado donde menos participación hubo. Para el chavismo que hubo aproximadamente unos 600 mil votos, según una información importantísima de alguien de adentro. Y Varinas fue el que menos participó. Es decir, por todos lados, la experiencia de Varinas nos devolvió algo que es estratégico. Vamos a cambiar la tostada. Si antes nos hemos abstenido, ahora vamos a participar. Eso sí, preparémonos. Tiene que ser un candidato realmente no alacrán, empezando por ahí. Dos, tiene que ser una persona que pueda capitalizar la fuerza de los venezolanos. Se logró. 22 de octubre María Corina Machado. Subimos, ganamos confianza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El régimen de Nicolás Maduro pensaba que, bueno, si la gente se abstiene, nosotros hacemos trampita. Y listo. Nos quedamos con todo. En esta oportunidad, vamos de frente, porque si ustedes ven los comanditos, tienen un objetivo. Todos los comanditos a nivel nacional tienen el objetivo de resguardar las papeletas. No nos estamos dirigiendo por los números que ponga Jorge Rodríguez el día 28 de julio. Ese día, este personaje nefasto, pérpido, de Elvis, va a decir, bueno, Maduro ganó por tanta cantidad de votos. Eso lo sabemos. Pero a nivel nacional, con papeletas en mano, municipio por municipio, parroquia por parroquia, estado por estado, el país entero, con organización, con manditos, saldremos al frente y ante toda Venezuela y ante toda la comunidad internacional. Estos son los verdaderos resultados. Esta elección la ganamos nosotros. Y esta elección, esta nación, este pueblo, los ciudadanos, haremos respetar este voto. ¿Cuál es el miedo y el terror de Maduro? Hay una mujer allí que le llaman la dama de hierro. Y esa no quiebra para su casa, para darle golpes, como lo hizo Capriles, a un pote. No lo va a hacer. Ese es el quiebre y ese es el miedo. Por lo tanto, estamos hablando de generar condiciones dinámicas, de presiones que se han dado en el pasado donde 149 países lo han logrado. Y esto significa que debemos estar preparados como país para hacer respetar nuestro derecho histórico de que hemos ganado. Que los números que pone Jorge Rodríguez se contraponen con los resultados que nosotros, cada papeleta en el país tiene. Una por una. La pelea, señores, es peleando. Por eso no quieren que la gente participe. Por eso no están permitiendo, por ejemplo, que los centros de registro electoral la gente no se inscriba. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Allá en Argentina lo que pasó hoy, saludo a todos los venezolanos en Argentina. ¿Qué pasó hoy? Que ya a las 4 de la tarde, que ya comenzaron a inscribirse, salió el tipo, el embajador, representante de Maduro y dijo no, no, no pueden ustedes. Hasta aquí llegamos. Y había una cantidad impresionante de gente que quería inscribirse. No, ellos no quieren que los venezolanos voten. Ellos no quieren que los venezolanos participen. Ellos quieren que los venezolanos no se abstengan de votar. Que no participen. Eso es lo que están buscando ellos. Les estamos cambiando. Les estamos cambiando la estrategia. Ya no nos abstenemos. Ahora nos vamos con todo, pero de forma tan masiva y tan desproporcional el golpe y la paliza que les vamos a dar de más del 80%. Que no sé qué van a hacer ustedes para sostenerse sabiendo que les ganamos de forma contundente y aplastante. La pelea es peleando. Esa es la respuesta para nuestro amigo Manuel Fly. ¿Por qué no fueron? Esa es la respuesta que te estoy dando. Discúlpame que me haya extendido, pero soy incisivo a la hora de dar respuestas. Tengo razones de análisis para hacerlo y así creo. Y les digo otra cosa. ¿Saben? Adelanto del proceso. les digo otra cosa. Vamos para la conquista de todas las gobernaciones, de todas las alcaldías. Tenemos que recuperar hasta el último cartucho que tenemos. La pelea es peleando. La pelea es peleando. Pero yo les agradezco a todos los que han más de 13 mil personas. Les agradezco a todos los que han estado en el programa. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios siempre de lo que analizamos, de lo que creemos, de lo que apostamos en este momento en nuestro país. Yo soy Noruega Marín y esto es Hasta que derroquemos esta tiranía. Adiós siempre con nosotros. No dejen por favor de los que les pedí con la cuenta de TikTok. Que me denuncien esa cuenta que no es la cuenta de nosotros. Ya le colocamos ahí en pantalla cuál era nuestra verdadera cuenta. Un abrazo, una feliz noche y pendientes mañana y el domingo con Sebastiana sin secreto. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!